8 de la mañana, 30 minutos, esto es Conexión en Línea AM. Hoy continuamos con una serie de informes especiales que preparó nuestro periodista Juan David Amaya desde el Sumapaz, el páramo más grande de Colombia, que también tiene una gran parte en Bogotá. Pues nuestro periodista Juan David Amaya encontró que para devolverle un poco al páramo el patallón de alta montaña número 1 y dio la idea de reforestar las zonas que habían sido afectadas por el conflicto armado en Sumapaz. Recuerden ustedes que en un momento determinado el Sumapaz era un escenario de guerra con las FARC. La iniciativa contó con la ayuda de dos investigadoras de una prestigiosa universidad. Esta es la historia de las nuevas tareas que cumplen los uniformados de esta base. Germinar semillas de frailejón habría sido una idea absurda hace mucho tiempo, pero ahora es una realidad y una necesidad en el laboratorio de recuperación del batallón de alta montaña. Nos contactamos con la doctora Eloisa y Marisol, son profesoras de la Universidad de los Andes. Ellos creyeron en nuestro proyecto, vinieron hasta acá, nunca había hecho ese proceso en los frailejones, lo he hecho en otras plantas, no en los frailejones, y dijo, coronel, vamos a ensayar. Realizamos la selección de flores que se encuentran ya en tapa seca, donde todavía tienen semillas, las recogemos parcialmente, las traemos al laboratorio, de ahí lo que hacemos es un proceso de separación, realizamos la separación de las semillas, seleccionamos las que se encuentran en condiciones que no se encuentren rotas, no estén vacías. Este es el primer laboratorio de germinación del ejército que tiene la capacidad de albergar de 30.000 a 40.000 semillas de frailejón. Para poder llegar al final del proceso, al batallón viajaron hombres de otros contingentes de la 5ª División, cuya jurisdicción opera sobre 15 de los 36 páramos que tiene el país. Yo le pregunté a los soldados qué vamos a hacer, hay que hacer algo por cuidar nuestro medioambiente, mire todo esto, lo que pasó. Y de ahí nació la idea de crear este vivero. Afuera, a la intemperie, a temperaturas que oscilan entre los menos 2 y 10 grados Celsius, preparan los ejemplares de frailejón. Esperan que logren una altura de 17 centímetros, etapa ideal para ser trasladados al lugar que van a reforestar. Son unas plantas que están prácticamente, como dicen, que no tienen protección, pero ya estamos acá con el favor de Dios. El frailejón es una de las plantas más importantes de páramos debido a que ellas son las principales hacedoras de agua. Ellas lo que hacen es recepcionar el agua que se encuentra en la atmósfera, la condensa y nuevamente la van distribuyendo al suelo. El batallón ya sembró 2.000 plantas en un terreno que funcionaba como base militar. Entre abril y mayo esperan terminar de recuperar la base de paltriquera con la siembra de otros 2.000 ejemplares de frailejón.